Yo que me flipaba con Solboco y con Darth Vader Yo que disfrutaba con Transformers y Marlenders Yo que se adoraba con la mano de Star Trek Yo que del porno me sento todas las webs Terminator me ducó, a la dona me drogó La mano negra me llegó y Batman me rescató Vivo en el quinto cielo escuchando Pink Floyd Igual me pasa copa la noche Android A ver plan siempre suena, siempre suena en el salón No tengo solución, soy un friki de copón En los sesenta ya te enseño En los setenta la discomentación En los ochenta los heavy lo primero Y en los noventa tocamos el cielo Viajando en el salón Con imaginación Viajando en el salón Con imaginación Con gran poder, conlleva bien la fuerza Hago como él nota y mi mente flota No quiero ni a falta pero Fli me asombra Una historia real como arma letal El poli bueno contra el criminal El anillo habrá que transportar En bicicleta no se puede volar En santo gría no se puede encontrar Prefiero Recha Gates mucho antes que Shakira O ver en jamones una peli de Godzilla Viajo en el tiempo en un DeLorean Y es gracias a lo que recupero la memoria Viajando en el salón Con imaginación Viajando en el salón Con imaginación Ser reportero Cambiarme y ser de acero Crepar por las paredes Sin trobarme con el fuego Con mis poderes Y yo quiero Te congelo No es que esté loco Y no me importa nada Tengo de Joker La sonrisa tatuada Corro sin prisa Duermo por la mañana Y hablo desde el salón Con imaginación Busco tesoro Rescato princesas Conozco a caballeros De cuadradas Pensas Ya sabes lo que pasa Pinto a ti palón a casa Y hablo desde el salón Con imaginación Cerebros muertos Que corren por las calles Cuerpos sin vidas Que comen extremidades Miradas perdidas Que tarecen de animales Viajando en el salón Con imaginación Viajando en el salón Con imaginación Con imaginación Con imaginación Viajando en el salón 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 ¡Ah! Ya era hora. Por fin han callado estos pesados del Zabono para la tierra. ¡Quin nombre ridículo! ¡Segur que son amigos de en Cacarot! ¡Em venen ganas de estomacar-los! ¡Espero que ninguno hagi gastado un céntum por el disc de estos mitjans merdes! ¡Aneu a pastar fang, baliga blagues!